Hola gente, aquí Nedrix en el nuevo canal, aquí de regreso en Coffee Talk En el episodio anterior, si recordamos lo que sucedió fue que vino la sucubus Feñita Lu Nos vino a hablar de sus problemas otra vez con su novio, bueno no, no vino a hablar de sus problemas Simplemente que estaba aquí Hugh, después llegó Frilla, después de Feñita Lu Y Hugh intentó indagar, ¿no? Y digamos que Hugh fue honesto pero muy duro a la misma vez E hizo que la Feñita Lu se fuera del café Y bueno, eso fue lo más interesante, lo más padre de lo que pasó en el episodio anterior Hoy es sábado, 26 de septiembre del 2020 y comenzamos nuestro día A ver qué nos pone el periódico de hoy Sábado, 26 de septiembre del 2020 Opinión, ¿Quién vigila a los vigilantes en Seattle? Un estudio demuestra que los gatos son las mejores criaturas de la Tierra Los países del Atlántico solicitan al continente que envíen ayuda y no basura Comenzamos nuestro día Los países del Atlántico, bien, ah Mmm, bienvenido Ah, hola Buenas noches Buenas noches, señor Oh, el problema lingüístico habitual de los tralícolas Nunca nos acostumbramos a él Mmm, ¿pasa algo si le llamamos señor? Claro que no Puedes llamarme como quiera, no nos importa nada ¿Quiere pedir algo señor? Ah, sí, debemos comunicar nuestro pedido Por favor, discúlpenos Mmm, ¿quién nos recomienda? De todas formas no podremos saborear la diferencia ¿A qué se refiere? Da igual, olvídalo ¿Cuál es la bebida más cara que tienes? Toda esta cafetería tiene el mismo precio ¿De verdad? Qué interesante Es como los otros lugares que hemos visitado hasta ahora Entonces ha definido qué pedir Bueno, nos gustaría pedir lo que sea Lo que sea Lo que sea Pues chocolate ¿Y qué te parece con canela y canela? No, reiniciar Un café Que se quede bien despierto el cabronazo Servir café Su bebida está lista señor Espero que fuera de su agrado No se preocupen Espero que nos importe Bueno, bebámosla Eh, ¿sí? Ah, nada Bien Disculpe señor ¿Sí? ¿Por qué ha metido el dedo en la bebida? Esa es una pregunta extraña ¿Estamos bebiendo? Por supuesto ¿Bebiendo? Sí, bebiendo Ah, sí, por supuesto Café lo olvidábamos Los trícolas usan su órgano de hablar para beber De hecho nos usamos nuestros apéndices para beber Normalmente no se nos suministra un aparato de polipropileno para hacerlo ¿Disculpe? Hecho de lo que llamas plástico y con forma de un largo palo tubular ¿Se refiere a una pajita? Sí Nos preguntamos por qué los trícolas confían tanto en eso Digamos que se puede beber sin ella Y aún así ese palo de plástico se nos ha suministrado en el 87-26% de las ocasiones para beber que hemos encontrado Y fue convertir uno de los mayores contaminantes de un solo uso de nuestro planeta De todas formas ¿Cómo bebe una pajita? Igual que hemos hecho Pero gracias a este aparato plástico Nos metemos nuestros apéndices dentro de la mezcla líquida a la que llamáis bebida Es muy cómodo Quizá la comunidad tenga una prioridad más alta en el proceso de tomar las visiones de los trícolas Ya veo Supongo que la gente no se escucha nada si usáis las manos con una pajita Afirmativo A propósito, ha dicho que acaba de llegar ¿De dónde viene, señor? De lejos Sería complicado contarte todos los detalles Pero podemos decirte una cosa Hemos venido con una misión ¿Una misión? Sí ¿Qué clase de misión? Encontrar a lo que los trícolas llaman hembra Y entonces... Procrear Afir que ha venido desde tan lejos para tener una cita ¿Una cita? Nuestra misión no tiene que ver con ninguna citación No, no, no Hablo sobre esa clase de citas Ah, discúlpanos Pero no, nuestra misión tampoco tiene que ver con ninguna entrevista Tampoco me refiero a esa clase de cita Ah, discúlpanos otra vez A veces tu idioma es un poco confuso No se preocupe por eso Afir que también tenemos unos problemas con nuestro propio idioma Los trícolas se necesitan de verdad trabajar en su comunicación Hay muchas formas de hacer que la comunicación sea más directa y sencilla De todos los lugares en los que hemos estado Este es el que peores métodos de comunicación tiene Este es algo que no le puedo discutir Y bien, ¿qué tal va la misión? Nada bien Estamos usando esta aplicación de comunicación única Según nuestros datos En la frecuente En la fuente más elevada de reproducción de la Tierra Aunque la etapa de éxito de reproducción no es tan alta como la interacción ¿Eh? Nunca he ido a hablar de... Espere ¿Está hablando de una aplicación de citas? Este sistema usa un ícono del fuego como logotipo Está hablando de una aplicación de citas Pero otra vez Hemos encontrado contradicciones en la aplicación ¿A qué se refiere? Según nuestra comprensión de la aplicación Requiere que la persona que interactúe con ella La deslice a la izquierda o a la derecha Si deslice a la izquierda significa que no quiere procrear Y si deslice a la derecha significa que quiere procrear Y cuando dos personas deslizan entre ellas Puede empezar la introducción al proceso de reproducción Y supongo que no fue nada bien La mayoría empezó a comunicarse con letras muy grandes en la aplicación Y entonces dijeron algunas palabras que no pueden confiarse apropiadas Yo... No sé qué decir al respecto Pero ha dicho que la mayoría ¿Algunas de ellas no se enfadaron? Bueno, algunas se rían en el texto ¿Llegó a quedar con ellas? ¿Organizamos encuentros? ¿Algunas no aparecieron? ¿Hay algunas que sí? Sí, pero estábamos confundidos con la forma de la que se comunicaban Y no obtuvimos ningún resultado de las reuniones ¿Definimos ir a varios lugares recomendados según nuestra base de datos? ¿Y esta cafetería es uno de los lugares recomendados? Sí Interesante ¿Entonces está aquí para conocer a alguien? Sí Pero debería haber llegado hace rato Supongo que cada trícola tiene una interpretación distinta del tiempo Edefo tiene razón No somos mujeres Ya me di cuenta No somos mujeres aquí, colega Somos hombres, al parecer Buenas noches, señorita Buenas ¿Quiere que le sirva algo? Un café, late, por favor Vale, un café, late Creo que era café Y leche Vale, ahí está Creo que somos hombres, colega Terminé Terminé Su pido está listo, señorita Gracias ¿Qué tal está? Bueno Me acuerdo de que le guste ¿Ha vuelto a venir para el, señorita? Sí Ya sabes cómo es eso Por favor, disfruta de su tiempo ¿Puedo ayudarte en algo? Ah, nada Discúlpanos Vale ¿Nos disculpas? ¿Sí? ¿Estaba esperando a alguien? Otra vez esto No, no espero a nadie ¿Estás segura? Claro Estoy segura de que no estoy esperando a nadie Porque nosotros estamos esperando a alguien de esta aplicación Y es un orco como tú A ver Primero No fue la única mujer orco de la tierra Joder De fiqui Soy completamente orco Pero ¿Te llamas Uruk Hinks39? Ah, Dios mío ¿Ese tío va en serio? Por favor, discúlpelo, señorita Creo que no es de por aquí Y bien No has contestado a nuestra pregunta ¿Eres Uruk Hinks39? No Me llamo Mildly Y nunca he usado Uruk Hinks39 En ninguna parte Ah Entonces es verdad que no eres ella Pues claro que no la soy A ver, Tomodachi Ya se me desbloqueó esta persona Quiero ver si se nos ha aplicado algo nuevo Vale Café, café, café En café Que no me hayas entendido La primera vez soy una gran metodora de Mayamay Así que esto es todo ¿Qué digo mi vida? Vale Creo que esto no lo que yo leí en el episodio anterior Programadora de En Cosmic Studios Programadora de videojuegos Trabajando en una franquicia de Full Metal Conflict Bueno Una pregunta ¿Puedo ver el periódico aquí? En plan hoy Hostia, ¿puedo leer el periódico? A ver Resapruba gratuita Road Trip Vale, esto lo voy a dejar aquí Fíjense que no lo quiera leer La voz de Morrissey Sonó desde el viejo altavoz del coche Todos en el vehículo cantaban Y todos sabían de ella y de mí Solo estábamos nosotros dos Nosotros dos Y una carretera vacía ¿Consideras? No, no es esto, vale ¿Consideras morir a mi lado? ¿Es una forma celestial de morir? Preguntó ella Rompiendo el ruido Su silencio del auto Eso depende Respondí ¿De qué? ¿De cómo moramos? Si fuera por un psicópata enmascarado Mutirándonos Mientras estamos cogidos de la mano No ofrecería una experiencia agradable ¿Entonces qué tipo de muerte Confieriría Es una forma celestial De morir a mi lado? No se debe decirte Aunque soy bastante seguro De que sería alguna Que no implique demasiado dolor ¿Entonces morir junto a mí Debido a la vez que Fiería una forma celestial De morir? Oye, un momento Empezamos a salir oficialmente ayer No pretendes demasiado ¡Ay! ¿Por qué me has hecho eso? ¡Eres malo! Ajá, solo estaba bromeando Además de... Además en estos momentos Preferiría pensar En una forma celestial De vivir contigo ¿Y a quien encontró La respuesta para eso? Mírame y luego Fierro los ojos ¿Por qué? Tan solo hazlo Ella cerró los ojos Incliné mi cabeza Aferrándole su cara Y después En un momento Que se sintieron como 100 años Nos besamos El cuenta kilómetros Marcaba 100 kilómetros por hora Y la carrera estaba casi vacía Casi La muerte conduce Ah, mira Los escribe ella Fría Fátima Ah, vamos a leerlos La muerte va al volante Una línea de guerra contra otros Una guerra entre patrónes Ciclistas Motociclistas Automóviles Y todo lo que circula Y durante todo eso La muerte va al volante Ofentada a nuestro lado Desde que me di cuenta De este hecho Comencé a conducir Con más cuidado Conduzco como si mis padres Estuvieran a mi lado Diciéndome que conduzca Más despacio Porque sé que a la muerte No le gusta conducir prudentemente Y ella No es tan divergente Como mis padres Vale ¿Ves el francés a un gato? ¿A el futuro ya se le escribe Conforme va pasando el día? Supongo A ver, esta Esta la escribió Al 26 Vale ¿Ves el francés a un gato? Entonces ¿Qué es lo más loco Que has hecho en tu vida? Le preguntó A su compañero De la aplicación de citas Es una pregunta Muy atrevida Para ver si en la primera cita Pensó Akari Y en la primera hora Más todavía ¿Estás seguro De que quieres Colocir la respuesta? Le contestó Pienso que es la mejor pregunta Para romper el hielo Y también un buen indicador ¿Indicador de qué? Para ver lo compatible Que podemos ser Y Bueno, ya sabes No te ofendas Pero si tu respuesta Fuera cortar a alguien En 12 partes O estrangular a mi fita Del Tinder hasta la muerte Fiera un indicador De que debería correr Muy lejos Es lógico El internet Aquí era por FChica Aumentó Tal vez Solo tal vez Podría entender su historia ¿Quieres que empiece yo? Pregunto Empezaré yo Aunque es más como Un paso a tiempo Y no como algo Que haya hecho antes Alguna vez Solo para poder contar Esa fue historia Al resto de mi vida Has despertado mi interés Adoro besar a los gatos Eso no fue Una demasiado guay Me refiero a besos En la boca Especialmente con lengua Adoro dar un beso Frasceno a los gatos ¿Eh? ¿Qué? Respondiendo Fista finocultas Fue sorpresa ¿Nunca lo has intentado? Fista finocultas Incómodo besando un gato Pero tenía mi mayor amor Tienes cuando montas En el tío vivo No Como en una montaña rusa Sería más adecuado Como en el tío vivo ¿Qué es esto? Desde entonces Comencé a profinar mis habilidades Y no me importa Besar incluso A los gatos callejeros Para su sorpresa Akeri se percató De que su cita No la había dejado sola En la cafetería A diferencia de otras Fitas anteriores ¿Estás loca? Le dijo el chico Enarcando las cejas Bueno Me preguntaste Por la cosa más loca Que había hecho ¿Por qué lo dices? ¿No fue tan despertado Las ganas de besar Un gato después de oírme? No Por Dios Ahí me gustan los perros Por el amor de Dios Hostia puta Ja 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 Hey Fue un buen remate No Por Dios Ahí me gustan los perros Me gustó Dios Y dice la historia Hacia la derecha Del espejo exterior Por Freya Fátima Hola Fui una mujer extraterrestre Así es como nos llamáis ¿Verdad? Que viene desde un planeta Ubicado en la galaxia Que los humanos conocen Como Andrómeda Estoy aquí Para asegurarme De que mi especie Pueda sobrevivir más tiempo Y extenderme por el universo Ahí fue lo que decía Su perfil De la aplicación de citas Como Freaky De la ciencia ficción No necesité más Para entrar A pesar de que Las imágenes que usaba En su perfil Solo consistían En insuletas de cosplay Y extrañas fotos fantásticas De una nave espacial Creo que fue esta persona De aquí Y aquí está ella ahora Sorbiendo Su copa De papá De papá De papá Bámena Mostrándose Mostrándose frente a mí En la forma de la chica Que siempre había soñado Con su pelo corto Y ondulado Cejas Cejas gruesas Ojos afilados Y una interminable sonrisa Dirigiéndose a mí Así que sí A fe 158 horas Que llegué Éramos 12 Y soy la fortuna De acabar en un lugar Como este Con vividas tan fantásticas Con vividas tan fantásticas Dijo Explicando su tarea Como extraterrestre Amo la finza ficción Pero esto es demasiado Ella nunca dijo nada Sobre su trabajo Ni dónde había nacido Ni sobre otras cofas cotidianas Tal vez esté loca Debe ser eso Ninguna chica Tan perfecta por fuera Puede ser igual De perfecta por dentro Entonces planeé lanzar Esta historia Como parte de una novela Comic, videojuego o película Le pregunté ¿Qué historia? La historia que me estás contando Que diría genial Si se adaptara a algún medio Bueno ya he estado Contando esas historias A través de redes sociales Y aplicaciones de cita Pero eso no es suficiente Si las pudieras adaptar A otros medios Te podrías hacer rica Y popular Hmm Popular Eso significaría Que las personas Podrían más sobre mí Gente Sobre mi gente Y sobre mi misión Seguro Y con una exposición Como esa Debería ser más fácil Para mí conocer a humanos Con semillas de alta calidad Hmm Si supongo De acuerdo ¿Por dónde debería empezar? De repente mi teléfono Comenzó a sonar Era mi mejor amigo Disculpame un momento En efecto coge la llamada Le dije a la vez que respondía Eh tío ¿Quién demonios Fue esa chica con la que estás? Es muy guapa Dijo mi amigo con entusiasmo Aunque con la voz baja ¿Qué? ¿Estás en la cafetería ahora mismo? Si Estoy haciendo Cola en el mostrador Del barista ¿Puedes verme? Oh sí Ya te veo Eres un bastardo con suerte Dando conocida esa belleza Me encanta ese pelazo largo que tiene ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Es que una vez la chica que tiene Se enfrente Es como la chica ideal Que siempre he tenido en mente Pero largo y colorido Ojos rasgados Y con esas bonitas cejas perfiladas Colgá el teléfono Y empecé a mirar a la chica Con sentimientos divididos ¿Por qué me estás mirando así? Preguntó la chica ¿Ella es realmente un exoterrestre? Oh vamos Es lo que llevo intentando decirte Desde hace rato Vamos Fóllame Por fin Esa era mi misión Desde el principio En tu casa o en la mía Y por favor Sin protección Qué pedo colega Qué historia tan rara Vale Fue la historia de hoy En serio ¿Qué les pasa a los tíos? Espera Espera Es que nada No hay nada más No hay nada más Vamos a cambiar la música ¿No? Vamos a dejar esta ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué les pasa a los tíos? ¿Por qué no les pregunto a tus amigos? ¿O te vas a ir a algún club o similar? Pero no tenemos ningún amigo en la tierra Oye Cuando dijiste Oye Oye Cuando dijiste Lo de que no eras de por aquí ¿Te refieres a que no eres de la tierra? Al menos eso es lo que he deducido hasta ahora No eres de este planeta Joder Disculpa que interrumpamos Pero cuando has dicho club ¿De qué actividades estabas hablando? Según el resultado de búsqueda Hay muchísimos clubs en la tierra Algunos de ellos parecen muy interesantes Como los de ese club de exploración Esplasear Que me hacen llamar Trickies ¿Y este silencio? Olvida todo lo que he dicho ¿A qué hora se supone que debías encontrarte con esa mujer orco? Según el oro de Alokar Hace una hora Te ha dejado tirado, tío ¿Efo qué significa? Significa que posiblemente no venga Joder Pinto a Feliola que te lo diga Seguramente esté en lo cierto, señor ¿Has intentado ponerse en contacto con ella? Lo hemos hecho Según la aplicación Lo ha leído ¿Ha contestado? No Ups Feliola ha contestado Este figura al 100% De que te ha dejado tirado No va a venir Creo que Feliita Miltro Tiene razón Eso ha sido Somos una especie muy objetiva Pero de alguna forma La falta de claridad de la tierra Nos ha enseñado una nueva clase de sentimiento ¿Esto te ha pasado antes? Muchas veces Bueno, siento oír eso Pero puede fin al final De que debes cambiar de estrategia ¿Los terrícolas usan estrategias para procrear? De hecho Es una de las estrategias más complicadas Tu especie nunca deja de sorprendernos En este caso Ya no hace falta Que nos quedemos aquí mucho más Puedes quedarte Ah, puede quedarse si lo desea Eh, no hace falta Necesitamos informar inmediatamente Pero volveremos a visitar este lugar en el futuro Este es un lugar muy acogedor, terrícola Por favor, puedes llamarme Miaka Gracias por tu tiempo, Miaka Y gracias también por su aporte, señorita Miltro Definitivamente estudiaremos las estrategias de procreación de la tierra Claro A profundo, se llama Norma Las... Normas de procreación Ah, vale A profundo, se llama Norma Aunque también puedes usar estrategias como palabras clave Lo tendremos en mente Bueno, entonces nos vamos Cuídese Ahí te va a entrar Frima Frime Mira, ves, ahí te va a entrar Ahí te va a entrar Sí ¡Hala! ¿Qué demonios ha sido eso? Frilla Ah, hola Frilla ¿Qué hace nuestro auto en esta cafetería? Aparentemente bebiendo y esperando a una amiga ¿Qué clase de amiga? ¿La perrita laica? Una fiesta de una aplicación de ligoteo Tendré que haber estado aquí ¿Qué espíritu tenía su cita? Su cita no apareció ¡Ay! Pobre astronauta ¿Por qué no fue quitado el traje de astronauta antes de venir a la cita? Bueno, para hablar de lo que trabajas es muy común Pero tampoco hace falta tomárselo de forma tan literal No creo que fuera un astronauta No en el sentido habitual ¿A qué te refieres? ¿Podría ser un alienígena? ¿Alienígena? ¿Como el alien de la canción Englishman en New York o un alienígena de verdad? ¿Un alienígena alienígena? ¿Del espacio exterior? Seguramente ¿O de otra dimensión? No lo sé Increíble Bueno Súper increíble Quiero decir Sé que tienes muchos tipos de visitantes por aquí Pero Es increíble Aquí la vida nunca es aburrida Por eso estoy escribiendo sobre ello Ah, sí ¿Cómo voy a poner esto hasta ahora? ¿La novela? Sí, la novela Con la N mayúscula En realidad va bastante bien Genial ¿Puedo verla? ¿Eh? ¿Qué pasa? Frigia no la tiene fecha, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿Puedo leer el borrador de lo que has escrito hasta ahora? No Por favor, mejor que no ¿Por qué? No eres suficientemente buena Eh, tenemos confianza en tu trabajo Sabes que eres una buena escritora Además Si no estás Si no estás tan segura de ella Quizás podría darte alguna opinión Tienes razón De hecho He preparado una copia imprefa del borrador Así que me la iba a ofensinar de todas formas Jejejeje No estaba segura De todas formas Estás el primer borrador presentable Vamos Ya sabes qué hacer Y estoy bastante familiarizado con lo que escribes Vale, vale Deja que lo saque de mi bolso Dime Dime de verdad lo que piensas Lo haré Bueno, ¿me lo pasas? No te preocupes Frigia Frigia Ah Aquí tienes Gracias Bien Veamos No Yo quiero leer, colega De su historia Dime Dime ¿Qué te ha parecido? Deja que lo lea a mi ritmo ¿Vale? ¿Qué pasa? Es mala El protagonista principal Ah Vaya ¿El personaje está mal escrito? No creo que el personaje se adapte A mi personalidad F Es porque tú No eres la inspiración Ah Qué pena Tienes un buen ejemplo Delante de ti Todos los días ¿Buen ejemplo? ¿Tú? Eres la persona más misteriosa Que he conocido Espera Creo que viene alguien ¿Eh? El borrador Aún he terminado con él Bienvenida ¿Para tomar aquí O para llevar? Para tomar aquí Por favor ¿Qué desea tomar? O puede que quieras sentarse O puede que quieras sentarse Antes de decidir Pedir ahora mismo Sin prisas Tómese su tiempo Hmm ¿Pasa algo Si pide una bebida exótica? Puede pedir lo que desee Siempre que tenga los ingredientes En ese caso ¿Sabes lo que es Masala chai? ¿Té con especias? Sí Entonces me gustaría pedir Un masala chai Por favor Vale Sí Pero me lo vas a poner aquí ¿No? En plan ¿Qué es esta cosa? No No me lo voy a poner aquí Vale Es un té Con especias Té con especias Té con especias Colega Té con especias A ver Es un té Con un limón ¿Y canela? Es que no sé que sea Un té con especias Que es una especie Imagino que es la canela Imaginemos que es la canela No sé si sea eso La verdad Pero imaginemos que sí Y por favor Que te gusta Su bebida está lista Hmm Yo Sí, señorita Nada Primero debería probarla Lo que pensaba ¿Qué le parece, señorita? Ah, lo siento Olvidaba que podías oírme La bebida está Está buena Pero no es lo que he pedido Ah, vaya Al fin de fallo mío Lo siento No te preocupes ¿Estás segura? Sí Entendido, señorita ¿Eh? Joder Me equivocas Que esté con especias Colega ¿Por dónde íbamos? El personaje principal El personaje es Muy tuyo Seguro que sí Si los lectores me conocen Se dan cuenta enseguida ¿Y eso está bien? Claro ¿Por qué no? Suena muy narcisista No te preocupes por eso No se darán cuenta A menos que me conozcan personalmente Y que el protagonista Piense como yo Haz que sea más fácil de escribir Si tú lo dices Eh... Disculpa Hmm ¿Has dicho algo? Sí Siento Interrumpir ¿Eres una escritora de ficción? Sí Lo soy Eso es fantástico Bueno, sí Pero solo escribo ficción A pequeña escala Historias cortas Para el periódico O historias no ficticias De gente de esta ciudad Ahora está escribiendo Una novela De hecho Estaba leyendo El borrador de la novela ¡Eh! Vaya ¿Cuántos libros has escrito? Bueno Este sería mi primer libro Si lo termino Siempre he querido Ser escritora De ficción Pero Conjugar palabras es difícil Fue escritora Y ni siquiera yo puedo usar Palabras complejas Como conjugar Como has hecho tú Mucha gente dice Que mi vocabulario Es poco común ¿A qué te... ¿Cómo habías dicho Que te llamabas? Ah, perdona Me llamo Aqua Toma la chi Desbloqueado Id A ID En una velocidad de Seattle Vale Hola Aqua Soy Freya Y esta persona de aquí Es mi Aca Encantado Señorita Aqua Encantado Es Soy hombre Soy hombre Definitivamente Ya está por hecho Que soy Hombre colega Encantada de conocerte Bueno ¿A qué te dedicas? Ah Soy investigadora En la universidad También hago juegos En mi tiempo libre Eh Eso mola mucho más Que mi trabajo Gracias Has dicho que no Puedes escribir Pero el trabajo De investigación Requiere un buen Nivel de escritura ¿Verdad? En efecto Pero es Es una escritura Descriptiva No es una escritura Narrativa A profito ¿En qué clave de campus Vas a esta investigación? En gráficos Por ordenador Vaya F implica F implica muchos cálculos Y cofas aburridas Se supongo Que no fue algo Que cubra la prensa No atraería A muchos lectores Oh no Me había olvidado De que eras periodista Lo siento mucho No pretendí ofenderte Vamos No tienes por qué Disculparte por todo No pasa nada Perdona que os interrumpa ¿Sí? Has dicho que eras Investigadora de gráficos Por ordenador ¿Verdad? Eso es Escribiste un artículo Sobre la técnica Más referente De renderizado Para entornos 3D Creo que uno De los contribuyentes También se llamaba Aqua Ah vaya Si soy yo ¿Lo has leído? Lo hice Fue muy importante Para el proyecto En el que estoy trabajando ¿Puedo preguntarte Qué clase de proyecto es? Es una saga De videojuegos Que se llama Full Metal Conflict ¿Lo dices en serio? ¿Trabajas en FMC? Ups Lo siento Me he emocionado demasiado Tranquila Es agradable Encontrarse con alguien Al que le gusta Lo que has hecho Me encanta esta saga Aproveito Me llamo Aqua Pero eso ya lo sabías Yo soy Mirtle ¿Qué has hecho en el proyecto? Fue uno de los artistas técnicos Ah No me extraña Bueno No quiero seguir Intermitiéndome en tu conversación Pero me gustaría Pedirte tu tarjeta corporativa Unos amigos Tenemos algunas cosas Que queremos comentar Enviamos consultas A través del fumario Del contacto de tu departamento Pero no recibimos Ninguna respuesta Ah Si Eso suele pasar mucho El fumario envía Los El fumario envía Las consultas A otro departamento Y al final Se demoran un poco Las respuestas Perdona por eso Claro Debería haber Claro Debería haberlo supuesto Ahora mismo No llevo mi tarjeta de visita Bueno Podemos intercambiar Nuestras direcciones De correo electrónico Si quieres Claro Aquí tienes la mía Perfecto La tengo Esa serie ¿Es la serie de Full Metal Conflict De la que Estáis hablando ¿Es la misma serie Que va a tener Una adaptación A imagen real? Si Esa A decir verdad Odio la idea De que hiciesen Una adaptación Del juego Pero claro Es Hollywood Tienen presupuesto Para efectos visuales De la hostia Pero dudo que le hagan justicia ¿Por qué? Porque muchos juegos Cuentan sus historias De una forma única Y algunas historias Solo pueden contarse Por este medio Y FMC No es una excepción Interesante ¿Juegas a videojuegos? Bueno No mucho Pero genera Juegos extraños Oscuros Y artísticos La clase de juego Que verías En una galería De arte De verdad Eso es raro No eres la primera Que me dice Que soy rara No No es eso Normalmente la gente Juega juegos artísticos Son jugadores Que están aburridos Del estado actual Del mundo del videojuego Eso es cierto Pero creo que Los juegos artísticos Están dirigidos A un público Completamente diferente Que los De los juegos Convencionales Por eso hay muchos jugadores Que no son gamers Y aunque son más accesibles Son más difíciles De percibir Comprenderlos Requiere un nivel Completamente diferente De muchas cosas Ah, lo siento Me he ido un poco Por las ramas Pero al menos eso Es lo que pienso Buen argumento Si fuese una buena perspectiva Juegos de clase De juegos Que le ofres a la gente Con la que salgo Si, tienes pinta De ser un hipster artística Lo has clavado Entonces entiendes Mi punto de vista Cerca de la adaptación ¿Verdad? Más o menos De todas formas He de marcharme Lo primero que haré Mañana será Mandarte un correo electrónico Con nuestras dudas Espera ¿Qué hora es? Ah, vaya Yo también tengo que irme a casa Podemos ir juntos A la parada de autobuses Si quieres Espero que no te importe Señorita Mirly Llámame Mirly Y por supuesto Que no me importa ¿Nos vamos ya? Claro Muchísimas gracias Miaka Y tú también Señorita Freya Una oferta con la novela Ven con cuidado De camino a casa Lo haré Nos vemos gente Por favor Tengan cuidado De vuelta a casa Me equivoqué Con su café Colega Pero es que No me salía La mierda esta Qué mal pedo Bueno Sí Ha sido una buena conversación Pero aún no me has dicho Lo que opinas del borrador Y he visto que ibas leyéndolo De vez en cuando Bueno Estás bastante bien En serio Eso es todo No fui tu editora ¿Esperabas que tuviese Una lista de sugerencias? Sí De verdad ¿Es una persona misteriosa? Eso es cierto Pero llevo mucho tiempo Viniendo Y espero que no Fieras expresiones Que hacías Mientras lo leías Tienes mucho que decir ¿Verdad? Admítelo Vale Me has pillado Pero será largo Y te diré Todo lo que Y te diré Lo que opino Fintapujos Bueno La noche es joven Adelante Vale Empecemos por el principio Ay No me van a decir ¿Qué opinas de la novela? Black Magic Dulce el fresco Y que te despierta Mágicamente Eso lleva canela Pero gente Aquí vamos a ir dejando El episodio de hoy De Coffee Talk Fue un buen episodio Fue una mierda El de no entregarle El café bien hecho A esta persona Porque fue una cagada Muy grande Pero bueno Ya esperemos Que después De que nos desbloquee La receta La verdad Porque no sé Que es especies No sé que sea eso Pero bueno Gente Espero que les guste El video de hoy Si fue así Ya saben Pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo comparten Felicito mucho Porque si llegamos A más gente Mi nombre es Nedrix Y nos vemos En el siguiente video De Coffee Talk Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.